¿Cómo ser una mujer inolvidable? Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Existen ciertas características femeninas más allá del físico que la convierten en una persona inolvidable y fuerte. Así que si quieres conocer cuáles son algunas de ellas, hoy te las daremos a conocer. Haz que todos se sientan seguros a tu lado. Una de las principales características de una mujer inolvidable es que genera un ambiente de paz y armonía cuando están a su alrededor. Todos nos encantamos con una persona cuando siempre está dispuesta a ayudarnos cuando estamos pasando por un momento mal complicado. Disfruta y festeja los logros de los demás, el éxito de un amigo, el bienestar de tu familia, los logros de tu pareja. Es importante que formes esa unión entre las personas cercanas a ti la cual indique que te sientes orgullosa de sus esfuerzos y de sus logros. Eso te ayudará a generar mucho más empatía con los tuyos y las personas que te rodean. Un splash, intéresate por sus sueños. Todas las personas tenemos metas en mente que algún día deseamos alcanzar. Pues bien, cuando él te cuente sobre alguno de sus proyectos a futuro, muestra interés por ellos. Presta atención a todos los detalles, ya que a través de ello podrás generar algunos cuestionamientos o aclarar tus dudas. Eso volverá la conversación mucho más interesante. Lee también, eclipse lunar será el día de hoy y trae cambios importantes para estos signos zodiacales. No los atures tanto tú como él necesitan su propio espacio así que deja atrás la idea de comunicarte con él durante todo el día. No te enojes y no responde tus mensajes 5 minutos después de haberse lo enviado. Recuerda que tiene otras cosas que hacer aparte de hablar contigo. No lo asfixis o podrías terminar arruñándolo todo. Nunca lo hagas sentir menos una persona con una actitud negativa nunca es bien vista. Tú no eres mejor que él ni él es mejor que tú. Trata de manejar las cosas de manera equitativa. Esta es una de las mejores alternativas para generar empatía y con quienes socializas. Lee también, porque los hombres aman a las mujeres independientes. Preocúpate, por ti de nada sirve que seas atenta, cariñosa, empática y buena persona si no te enfocas primero en ti misma. Antes de buscar la atención y el amor de otra persona, es indispensable que te ames primero tú misma. Si no tienes amor propio, no podrás amar ni te podrán amar plenamente. Cuando eres completamente sincera contigo, puedes establecer relaciones exitosas y fructíferas. Así que el amor propio antes que todo no lo olvides. Éxito en el amor. Relaciones exitosas como ser una mujer inolvidable. Características de una mujer irresistible como enamorarte. Características de una mujer irresistible como enamorarte. Características de una mujer irresistible como enamorarte.